Al rey de todos los reyes Yo le canto esta canción Al señor de los señores Yo le alabo con mi voz Al señor de los señores Yo le alabo con mi voz Bendito sea Jesús mi Señor Honra y gloria a mi Salvador Bendito sea Jesús mi Señor Honras y glorias a mi Salvador Él resucitó a los muertos A los ciegos hizo ver Pasó caminar al cojo Y a muchos lo de comer Él resucitó a los muertos A los ciegos hizo ver Y aun siendo tan puro y santo Perdonó a aquella mujer Aunque se extingan los cielos Y se traspasen los montes Hacia el corazón del mar Jesús reprendió a los vientos Él calma las tempestades Convierte las ansiedades En bonanza, gozo y paz Yo cantaré a Jesucristo Porque Él hace maravillas Y prodigios sin igual Él es quien nos da la lluvia Él hace que salga el sol La tierra nos da su fruto Por la voluntad de Dios Ay Señor Grandes son tus maravillas Por eso te cantamos Señor Bendito sea Jesús mi Señor Honra y gloria a mi Salvador Bendito sea Jesús mi Señor Honra y gloria a mi Salvador Él resucitó a los muertos A los ciegos hizo ver Quiso caminar al cojo Y a muchos dio de comer Él resucitó a los muertos A los ciegos hizo ver Y aun siendo tan puro y santo Perdonó a esta mujer Aunque se extingan los cielos Y se traspasen los montes Hacia el corazón del mar Jesús reprendió a los vientos Él calma las tempestades Convierte las ansiedades En bonanza, gozo y paz Yo cantaré a Jesucristo Porque Él hace maravillas Y prodigios iguales Él es quien nos da la lluvia Él hace que salga el sol La tierra nos da su fruto Por la voluntad de Dios Él es quien nos da la lluvia 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 Él es quien nos da la lluvia